Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Antes de empezar a soltar las típicas pamplinas que solemos soltar los cómicos, que son muchas las pamplinas que soltamos, voy a daros un dato que yo creo que es necesario para el espectáculo. Soy andaluz. No, que lo mismo alguno de vosotros diría, bueno Dani, ¿qué necesidad hay de que tengas que decir que no es necesario? Necesario porque lo mismo en mitad del monólogo tú le dices al de la... ¿A este qué mierda le pasa la boca? A mí la boca no me pasa nada. Que soy andaluz, yo de freirillo no sufro, por lo menos desde el de arriba. Bueno. Aparte de andaluz, amigos, soy malagueño. Muchas veces, en muchos sitios, cuando digo esto, la gente eufórica a veces dice... ¡Ay, malagueño, malagueño! ¡Boquerón, boquerón! Y digo yo, sí, boquerón, boquerón. Digo, boquerón de gentilicio, ¿eh? Porque entre las piernas, tiburón, no, tiburón. No, no, no. No, muchas veces también cuando digo esto, alguna chica se molesta, ¿no? Y me dice... Ay, tiburón, 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 dime de qué presumes y te diré de qué careces. Digo, anda, mira que me ha salido refranera, tú. Digo, pues hasta cuidado que por la boca muere el pez. Soy malagueño. Con esto de que estoy haciendo apología al malagueño... No, esto que estoy diciendo no quiero decir que el malagueño sea ni mejor ni peor que nadie. El malagueño es diferente. Ni mejor ni peor. Diferente. Tu perro anda para atrás, pues tu perro no es ni peor ni mejor. Tu perro es raro, raro. Está cangrejado, ¿eh? Sebastián lo llamo, ¿no? No, somos diferentes. Somos diferentes los malagueños. Nos gusta vivir mucho en nuestro aire. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado ser diferente al resto. A mi familia, por ejemplo. Y mi madre hacía todo lo posible porque esto no fuera así. Mi madre y yo teníamos una relación. A mí con mi madre me pasaba lo mismo que le pasaba a Stevie Wonder con José Feliciano. Que no nos podíamos ni ver, ¿vale? Yo quería ser siempre diferente. Yo era el mediano de tres hermanos. Y los cinco primeros años mi madre empezó a vestirme igual que a mi hermano mayor. Y yo, ¡me cago en la puta! ¡Qué coraje! A los dos años empezó a vestirme igual que a mi hermano pequeño. Y yo, ¡me cago en la puta! ¡Qué coraje! A los cinco años nació mi hermana. Y yo pensé, ¡por fin me puedo poner fan! Ah, por lo de Braveheart, ¿no? El malagueño es diferente. Yo creo que si la historia, por ejemplo, de España o los grandes clásicos de la literatura hubieran sido escritos por malagueños, la historia hubiera cambiado. Por ejemplo, los cuentos clásicos que hemos escuchado toda la vida. Por ejemplo, el cuento de Caperucita contado por un malagueño sería una cosa así. Pues esto es el lobo que va por el bosque. Se topa con la Caperucita roja. Y le dice, ¡Caperu! ¿Ande va? Y la Caperu le dice, pues ahí te voy a cazar a mi abuela, a ver si la llevo a la merienda, no sé qué. Y el lobo le contesta, pues llévate esta. Se acabó el cuento. Ni moraleja, ni moralina, ni enseñanza, ni perdice, ni hostia. Ese cuento cabe en media carilla. Es que es verdad. Ni un gráfico. No hay una conversación relativamente seria que un malagueño no pueda acabar con un llévate esta. Somos amantes de la pamplina. ¿Quién es? Soy yo, que vienes a buscar a ti. Pues llévate esta, Pimpinela. No hubiera triunfado en Málaga tampoco. Ni de coña. No nos podemos aguantar. No hay una situación lo suficientemente seria que nos podamos aguantar. No hay. El otro día, un colega mío en Málaga, Paco, lo veo triste. Y le digo, Paco, ¿qué te pasa, tío? Que tiene la cara ahí. Hay que ir al entierro de mi padre que se ha muerto. Paco, ¿lleva corbata? No. Pues llévate esta. Es que no me lo puedo aguantar. No, pero puedes aguantar. Ay, ay, ay. Así somos los malagueños. Pamplinosos, pamplineros. Luego resulta que aparte de malagueño, yo también me considero actor. Yo he empezado a trabajar en esto del teatro, desde la base. Desde donde a mí no se me caen los anillos de la vergüenza. Yo no soy como el tonto polla, el Frodo este, que en tres películas yo no sé la de veces que se le cae el anillo al tío este. Digo, será gilipollas. No, no, no. Yo he empezado a trabajar de actor desde la base. Yo tuve un año trabajando en el Telepisa. No te rías. No, no, pero fui el mejor. Me dieron un premio y todo. Mejor actor de reparto. Y luego, no sé a vosotros si os pasa que cuando se dice esto de actor y se dice la palabra malagueño, casi todo el mundo siempre asocia esos dos conceptos y le viene como la misma imagen a la cabeza, ¿no? Efectivamente, actor, malagueño, Antonio Bandera. Yo estoy súper orgulloso de ser como Antonio Bandera. Actor y malagueño. Qué bueno es Antonio Bandera. Qué pedazo de actor es Antonio Bandera. Me encanta Antonio Bandera. Otro. Fran Perea. Qué bueno es Antonio Bandera. De verdad, ¿eh? Y yo no sé, yo no sé, yo no sé vosotros, yo no sé vosotros bajo qué pautas os regí para poder juzgar que un actor sea mejor que otro. Yo creo que un actor es mejor que otro en cuanto a mayores registros tiene, mayor capacidad versátil, ¿no? Hay gente que van a gloria a muchos actores y yo creo que no. Que no es así, que no llevan razón. Por ejemplo, Dancer Washington. Ahora todo el mundo con Dancer Washington que lo flipa, ¿eh? ¡Ay, Dancer Washington, Terce! ¡Dancer Washington, Terce! ¿Qué me sale la R de la secuela? Dancer, qué bueno es Dancer Washington. Digo, Dancer Washington no es tan bueno. Ese tío está encasillado. Siempre hace de negro. No, y es que esto es verdad, esto es verdad, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando uno se dedica a este tipo de profesiones, uno tiene que salir. Yo vivía en Málaga y tienes que salir a ciudades principales, Madrid, Barcelona. A mí me costó muchísimo trabajo salir de Málaga, ¿sabéis por qué? Porque tuve que dejar a mi novia. No, estoy bien, estoy bien. ¿Y sabéis por qué era mi novia? Porque yo le pedí salir. Señores, eso es una cosa que se ha perdido. Eso era una especie como declaración de sentimientos. Que ahora se ha perdido. Son cosas que se van perdiendo, ¿no? Cosas que se van perdiendo. Como rebobinar lo de la cinta de los casés. Eso se ha perdido. Como madrugar para ver los dibujitos. Eso se ha perdido. Lo de pedir salir, amigos. Eso se ha perdido. No, 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 no. Pero es que yo no sé si antes... Yo no sé si es que antes éramos más valientes o éramos más inconscientes. Pero tú estabas antes en el instituto. Y a ti te gustaba ir María Auxiliadora, por ejemplo. Y tú te ibas a la hora del recreo para ella. Vamos, sin ningún tipo de miramiento. Te ibas para ella y decías... ¡Maria Auxiliadora! ¿Quieres salir conmigo? Y ella te decía... ¡No! Y tú le soltabas esa segunda opción que era tan rastrera que era la de... ¡Y de rollo! Que claro, aquí era ya cuando ella decía... ¡Tampoco! Y tú, para no perder la dignidad, lo único que hacía es que le soltabas un comentario para salir del paso. Algo superficial. Una cosa baladí, ¿no? En plan... Bueno, venga, pues déjame aunque sea los apuntes de literatura. Te decía, ¿de un amuno? Digo, ¿de un amuno no? ¡Dámelo todo de golpe! Ya te lo he visto mañana. Vamos a estar todo el día con apuntes para arriba y para abajo, ¿no? Pero tú lo habías intentado. Protocolo. Tú lo habías cumplido. Pasaba el verano. Y de vez en cuando, en la adolescencia, hay puertas que se abren a la esperanza. No todos son pajas. ¿Te gusta otra? Porque te gusta otra. Porque a nosotros nos gusta un día uno, un día otro. Eso te pasa desde los 15 hasta los 63, ¿no? ¿Te gusta otra inmaculada Macarena? Tú te plantas delante de ella y, amigo, esta vez sí que ocurrió. ¡Imaculada Macarena! ¿Quieres salir conmigo? Y ella me dijo... ¡Sí! ¿Qué era lo primero que tú hacías? Mirar el reloj. Y decía... ¡24 de septiembre de 1924! Tú te lo tenías que memorizar. ¿Cuál era tu objetivo principal? ¿Hacerla feliz? Sí. Pero también tenías que intentar que el máximo número de gente posible supiera que tú estabas saliendo con inmaculada Macarena. Tú eso lo tenías que hacer oficial. Tú no lo subías al Facebook porque no existía. Pero tú no subías al boletín oficial del Estado. Tenías que hacer cualquier cosa para que el máximo número de personas lo supiera. Tú te subías a la loma más alta de tu pueblo y hacía sonar el cuerno de Gondor. Y en plan... Eso era así. Y era muy bonito. Y hacías un mes. Y hacías cinco meses. Y hacías ocho meses. Y hacías el amor. Se escucha por ahí... ¿En ocho meses? Digo, ¿en ocho meses? Porque tú antes estabas enamorado. Y tú antes no hacías el amor con ella porque te daba lo mismo porque tú estabas enamorado. Porque tú tenías mariposas en el estómago. Que tú luego cagabas y decías... ¿Estos mariposas? Estos mariposas no son. Yo he tenido todo este tiempo una zarigüeya. Pero bueno, tú estabas enamorado. Tú estabas enamorado. Tú aguantabas. Tú tenías los huevos como dos bolsas de Erdía. Y vosotros diréis, Erdía, ¿será del Carrefour? No, Erdía, porque en Erdía las bolsas te las cobran. Y como te las cobran, tú las llenas más. Todo el mundo va con dos jarritos y dice, ¿quiere una bolsa? Digo, una bolsa. Pero lleva dos jarritos. Digo, ¡una bolsa! Y luego hacías un año. La gente dice, la típica crisis de un año. Cortamos al año, no por la crisis, porque se suma un regalo más. Y eso es una putada. Cumpleaños, San Valentín, aniversario y Navidades. Dices tú, hombre, ¿no le echo yo cuatro regalos a mi madre que me ha parido sin epidurar y yo dándole un besito y diciéndole que te quiero más, que a la mayoría de mis colegas ya está más feliz que nada, le voy a regalar yo ya cuatro regalos. ¡Una mierda! Ahora no. ¿No notáis que ahora no se hablan las cosas como que hay una especie de falta de comunicación entre las relaciones de pareja? Yo qué sé, por ejemplo, ¿vosotros dos sois pareja? Sí, sois novio, ¿no? ¿Cómo te llamas tú? ¿Sandra y tú? Eduardo, bien. Sandra, Eduardo. Sandra, te voy a preguntar, a ti solamente a ti no mires con el rabillo del ojo a lo trueba a tu novio, ¿de acuerdo? Sandra, sinceramente, ¿a ti alguna vez, Eduardo? Eduardo, ¿te ha dicho literalmente, literalmente, quieres salir conmigo? No. Amigos, en esta pareja hay un vacío legal. No, 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 hay un vacío legal. Yo podría hacer perfectamente, que no lo voy a hacer a la salida, podría empezar como a buitrearme a Sandra y él no tendría derecho a decir nada, ¿por qué? Porque hay un vacío legal en el que ni tú ni yo tenemos nada que meter ni nada que sacar. No, pero los vacíos legales, dices tú, ¿qué putada los vacíos? No, los vacíos legales están, hay que saber aprovecharlos, hay muchos vacíos legales. No puedes sacar a tu perro suelto a la calle. Digo, yo no lo suelto suelto. Digo, yo tomé con un perro, yo me he comprado una correa de 900 metros, ¿eh? Y yo estoy en mi casa y el perro está en el retiro. A mí me puede venir el sargento de la comandancia de la seguridad, de la guardia civil, y me puede llamar a mi puerta y me puede decir, Daniel, su perro está suelto. Digo, una polla como una olla, mi perro está cogido con una cuerda de 900 metros, que yo tiro, que yo tiro, que yo tiro, que yo tiro, y a todas horas el perro está ahí. Mordido, atropellado, follado, con un brazo aquí, pero el perro está ahí. Y en esta pareja, en esta pareja hay un vacío legal, y puede pasar Sandra, puede pasar Eduardo, puede pasar. It's called the impossible. Que a lo mejor al cabo de los años te venga Sandra y te diga, oye, Eduardo, Eduardo. No, porque ella, no, sí, tú eres muy así, eres muy... Ella es muy, cuando se, es muy, que luego no es mala persona, que ella es muy anota, que es muy sencillota, es muy noblota, es muy... Pero luego cuando se cita, ella como que discuta, si no, tú con ella no puedes discutir en una caravana mueblada, porque lo tira todo, dices tú, no lo puedes, no puedes, no puedes. Dices tú, es como la lucha de Kirpí allí en la caravana, que no puedes sacar la catana, salió al campo a pegar a hostias, hombre. Que te puede venir y decirte, oye, Eduardo, oye, Eduardo, que me he enterado que me has puesto los cuernos. Y aquí perfectamente, Eduardo, te podría responder, no sé si nosotros no estamos... Nosotros no estamos saliendo. Yo no he visto ninguna avioneta que ponga... Que ella te puede decir, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Todos los muebles, ¿cómo que no? Y los cuatro niños que tenemos como... Estas cosas hay que hablarlas, porque por falta de hablarse, luego hay confusiones. Y mi novia, para que yo no me fuera de Málaga, que ella no quería que me fuera, empezó a hacerme chantaje emocional. Que a mí me extrañó un montón, como diciendo, qué raro, que siendo mi novia, me haga chantaje emocional. No, que fue una cosa que a priori... Me chocó, ¿no? Digo, no puede ser que siendo mi novia, haga uso de... Pues sí. Y empezaba a decirme cosas como, por ejemplo, ¡Ay, Doni! Es que no te puedo decir por qué si te vas. No podemos tener esas conversaciones hasta altas horas de la noche. Y... Yo digo, ¿por qué hablas mexicano si tú eres de mi barrio? Y ella... Oye, que... Es el tonillo que pongo por el chantaje emocional. Y decía, mira, Cari, no hay nada que internet nos pueda solucionar. Mira, lo que hacemos es que nos metemos en el messenger. Nos hablamos, tú de un color, yo de otro, para nos equivocarnos. Nos mandamos emoticonos de alegría. Y luego ya al final, pues, y eso ya... Te zumbo. Si tú estás la cosa tampoco... Y yo decía, ¡Ay, Doni! Es que no te puedes ir porque si te vas... No podremos ir todos los sábados por la noche al cine como antes solíamos hacer. Y yo... Digo, Cari, no hay nada que internet nos pueda solucionar. Tres, cuatro días antes nos descargamos la misma peli y el sábado por la noche nos metemos en el messenger y decimos, vamos a verla. Una, dos y tres. Tú la ves en tu casa, yo en la mía. Y luego, dependiendo. Si te ha gustado o no te ha gustado, pues me mandas un... Un emoticón, lo de la alegría, ¿no es? Y luego te zumbo, ¿eh? Nos vayamos a perder... Nos vayamos a perder las buenas costumbres. Pero oye, ella seguía. Ella seguía en plan... ¡Ay, Doni! Que yo me lo imaginaba con el guitarrista, el flamenco al lado. Pero, ¡Ay! Y la mundo me lo... ¡Ay, Doni! Es que el motivo es real. Pero el que no te puedo decir es que... Hace dos meses y medio que no me baja la regla. Digo, Cari, pues no hay nada que internet nos pueda solucionar. Te la bajas del emul y ya tomas por culo, ¿eh? Y cuando se te ha dejado, me manda un emoticón de alegría y me lo dice. ¡Hombre! Y luego... Y luego te zumbo. Pero con antivirus, ¿eh? No vayamos a... No, 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 hombre. El susto será uno una vez. No, 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 no. Bueno, hablando de los antivirus y estas movidas... ¿Conocéis la figura esta del hacker informático? No sé si habrá aquí en la sala algún hacker informático. Les explico. Estos son gente que saben muchísimo de informática y se dedican a mandar virus a la gente de bien. Y luego se acuestan, ¿eh? Y duermen. ¿Qué dices tú? Hombre, yo si alguna vez tuviera uno delante, a mí me gustaría decirlo por intentar acercar mundos diferentes, en plan un mensaje desde la gente de bien, una cosa como de empatía, de querer arreglar las cosas. Y yo le diría, me cago en vuestra puta madre, ¿sabes? Porque, porque, hostia, es que tienen una inteligencia muy buena, tío, que la podrían invertir en un bien social, ¿no? Que te meten virus, pero no te meten virus... Un vacilo coco, ¿no? A mí meten un vacilo coco y meten un gelo catí por tu USB y no hay problema. No, 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 no. Te meten un troyano, como metieron a mí el otro día. Un troyano que yo he visto la película. Que eso es un gladiador de dos metros, que eso está petado, que eso está preparado para matar. Que dices tú que como se organiza, se meten 70 en un caballo de 50 metros y se meten dentro del ordenador, todo, el caballo, los troyanos, sus nabos, todo, de ahí, que dices tú. ¿Cómo coño? ¿Cómo coño se meten todos aquí dentro? Y la que liamos los fines de semana a mis colegas para meternos los cuadros en el forfiestas. De verdad, es una cosa que yo no entiendo. Pero fíjate como es la cosa que estoy... El otro día, el otro día estoy yo viendo la tele en mi casa, en mi sofá, tan tranquilo, y escucho un yantul, y escucho... Y yo... Uy, miro para el lado y me veo sentado al lado mío, un oso panda, que yo, de la misma impresión que me llevé, grité, ¡Cuchi! ¡Cuchi, un oso panda! Y le pregunté, oso panda, ¿tú quién eres? Y me dice, ¡Ay, soy Tantiveru! Que ha entrado un troyano y me ha dicho que te va a matar. Y yo soy un oso panda de mierda. Y me ha dicho el troyano, y me ha dicho el troyano que me va a poner en la boca como gato que come mora. ¡Dani, abrázame, defiéndeme, que yo tengo las manos de peluchito! Y me digo, bueno, 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 ¿y tú? ¿Y por qué hablas como mi novia? ¡Ay, qué haces! ¡Pregúntale a la Wikipedia! ¡Protéjeme, quíreme, abrázame! ¡Ponme un piso en Chueca! Y me digo, ¡Cuchy, pobrecito, oso panda! ¡Venga, ya está, ya está, ya está! ¿Estás mejor? ¡Ya está! Te voy a cuidar siempre, ¿eh? ¿Y ahora estás mejor? ¡Ah, ya está, ya está, ya está! ¡Anda, mira, un poco de bambú! ¡Toma, ya está! ¡Aprende a defenderte, oso panda! ¡Apúntate a artes marciales! ¡Apúntate a Kung Fu, panda! ¿No? Lo voy a venir, lo voy a venir. Y amigos, desde entonces, pues siempre voy con mi osito de panda cogido de la mano. Y luego ya lo que es la droga, ¿no? Bien. Me fui, me fui de Málaga al final. Me costó mucho, me costó mucho ir de Málaga porque tuve que dejar a mi novia, tuve que dejar a mi amigo, tuve que dejar mi ciudad, tuve que dejar la familia, tuve que dejar unos vaqueros, pues os diré, bueno, ¿y qué? ¿Qué sé? Me quedaban guapos esos vaqueros, ¿no? Y yo me acuerdo que fue una tarde, una tarde otoñal muy triste de junio, ¿eh? Estábamos allí en la estación de autobuses. Yo estaba triste, yo triste. Estaba todo en sepia, que yo dije, qué cabrones, que la habéis puesto en sepia, que sabéis que este color entraña más tristeza. Se puso a llover. Pero no agua. No, chiribiri, calabón. No. ¡Agua! ¡Agua! Tsunamis celestiales. ¡Agua! Fíjate si caía agua, que allí abrió la puerta Noé y dijo, hace falta que... No, no, que no fue una paranoia, que puso allí, que Noé puso allí el arca, puso allí el arca, así la parco en doble fila. Y yo ya he paranoiado viendo a los animales de dos en dos subiendo en el arca. Digo, qué paranoia. Estaba allí el cocodrilo, el orangután, las pequeñas serpientes, el águila real, Consuelo Berlanga, ¿qué es el Consuelo Berlanga? Tú no puedes entrar, tú eres... Tú no eres un animal. Y dice, no, pero yo presenté guacu guaco. Digo, bueno, pues ya sabiéndolo, venga, claro. Yo empecé a llorar, pero dices tú, ¿pa' qué vas a llorar? Debajo de la lluvia, ¿no? No, es una cosa que te plantees, una lágrima en la lluvia es una cosa muy discreta, una cosa que pasa desapercibida, una cosa que no se ve. Como por ejemplo, cuando tú vas con tu coche, una carretera comarcal y pasas por al lado un campo que tú hueles, que le acaban de echar el abono y tú haces, aquí lo meto. ¿Por qué? Porque una cosa que dices tú, esto no lo anota nadie, es una cosa muy discreta, es que una cosa que pasa desapercibida es hacer efectos peor jacuzzi, ¿no? Como metí un chino en los sinsos y dices tú, pues no me das cuenta, ¿no? Metí un albino en la nieve y dices, pues tampoco me das cuenta, ¿no? Negro triste en una cueva y dices, pues aquí no hay nadie, ¿no? Mi madre no lloraba, era lluvia lo que tenía, y justo en el momento en el que me voy a subir al autobús, mi madre me dice, ¡Dani y yo! ¡Dani! Si se tiene que ir a alguien, vete tú. Yo le dije a mi madre, hija de puta, mi madre me dio una hostia, mi abuela otra, por alusiones, y un Latin King que había por allí, y otra, ¡ah, la por costumbre! ¡Venga, vete calentito, vete calentito! Que me han dicho que fuera de Málaga hace mucho frío. ¡Madre mía, madre mía! Y amigos, desde entonces, ya para ir acabando de deciros que desde entonces, pues, me dedico a esto de la comedia, vivo en Madrid, no es fácil vivir en Madrid y dedicarse a la comedia, no es fácil, nada más lejos de la realidad, ¿eh? Nada más lejos de la realidad. Hostia, ¿habéis escuchado esa expresión antes? Sí, ¿no? Es bonita, ¿eh? Nada más lejos de la realidad. A ver, os voy a dar un consejo, cuando uséis este tipo de expresiones, no digáis, nada más lejos, no, decirlo entero, desde principio a fin, porque hay gente que dice estas expresiones por la mitad, ¿vale? Y luego lleva equívoco. Esto fue lo que le pasó a los padres de David Meca, que un día le dijeron, ¡David! ¡Nada más lejos! ¡David! ¡David! ¡Ay, Paco, que el niño está muy lejos! Ya vuelve en la boya, en la boya vuelve. No, no vuelve, no, no. Dios, David, vuelve aunque sea por no preocupar a tus padres, que tus padres allí llevan tres años al lado de la loca del Muelle de San Blas, por Dios. ¡Qué tío más raro, macho! ¡Que ese tío no ha estado seco nunca! Fíjate cómo es la cosa, que el otro día voy por la playa de Valencia y lo veo allí, calentando. Digo, ¡David! ¿Qué hace? Dice, calentando. Digo, ¿dónde va? Dice, voy ahí nadando hasta Mallorca. Y digo, pues llévate esta. ¡Muchísimas gracias! Muy buenas noches, ha sido un público excelente. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!